Muchas gracias a todos, buenos días. Siendo las 10.30 horas del día 8 de noviembre del 2021, se ha inicio la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenos días a todos. Con su permiso, ciudadano presidente. A continuación, leemos la lista de asistencia. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosadriana Reynoso Valera. Gerardo Pérez Martínez. Se le informa al ciudadano presidente que hay la asistencia de nueve personas de los 10 integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, presidente. El orden del día es el siguiente. El punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano José Luis Cerna Torres, director del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, para que se apruebe la conformación e instalación de la unidad técnica de evaluación de desempeño, UTED, con base en el reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su capítulo cuatro, artículos 27, 28 y 29. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice emitir la convocatoria para la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, presidente. El siguiente punto es el número tres. Solicitud por parte del ciudadano José Luis Cerna Torres, director del Instituto Municipal de Planeación y Plan, para que se apruebe la conformación e instalación de la Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño, UTED, con base en el reglamento del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su capítulo cuarto, artículos 27, 28 y 29. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Para abordar el punto, se encuentra presente el ingeniero José Luis Cerna, por lo que les pido si levanten sus manos si están de acuerdo para darle el uso de la voz al ingeniero. Adelante, ingeniero. Buenos días. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, el tema que traigo yo para esta comisión de edilicia, como ustedes tienen su conocimiento, pues es para la instalación de la Unidad Técnica de Evaluación y Desempeño. ¿En qué consiste esta unidad, para que ustedes tengan conocimiento de qué vamos a trabajar en ella? Cada una de las dependencias municipales, evidentemente, va a tener un presupuesto asignado a su labor. Ese presupuesto va a estar de acuerdo a un programa que ya debe de estar también registrado, es decir, el programa operativo de cada dependencia se autoriza y en base a ese programa se autorizan sus recursos. Esta unidad técnica va a estar conformada por el tesorero, por el oficial mayor administrativo, por su servidor y por la responsable de la unidad de transparencia. Todos nosotros vamos a tener la labor de visitar dependencia por dependencia y revisar el desempeño que tiene cada una de ellas en base a su presupuesto y en base a sus programas. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de revisar que lo que se presupuestó se gaste correctamente en base a cada programa autorizado. De esta manera, aseguramos que todas las dependencias hagamos lo que nos corresponde hacer sin salirnos en ningún momento de lo legal. Básicamente, ese es el trabajo de esta unidad. No sé si hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna duda, compañeros? Adelante, Susi. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Preguntar qué implica el hecho de aprobar la conformación e instalación. ¿Implica asignarle presupuesto personal? ¿Qué implica? No, de ninguna manera no implica ninguna de las dos cosas. En este caso, los funcionarios que yo mencioné, tenemos que asignar parte de nuestro tiempo para este tipo de tareas. Entonces, nosotros tendremos que agendar semanalmente, quincenalmente, mensualmente la visita a X número de dependencias y registrar el avance que lleva cada una de ellas. Pero no, no implica ningún gasto extra de ningún tipo. Gracias. Muchas gracias. Regidora, tienen en su… no sé si se les entregó también en los artículos el reglamento. Si gustan, doy lectura a los artículos del… Yo ya lo leí. ¿Ya lo leí? Ah, ok. Del reglamento del sistema municipal de evaluación y desempeño en el municipio de Tepetlán, de Morelos. Artículo 27, 28 y 29. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se apoya por unanimidad. Muchas gracias, ingeniero. Para servirles. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto es el punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice emitir la convocatoria para la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el oficial mayor Francisco Javier de la Torre Muñoz. Para exponer el punto, me gustaría solicitarle el uso de la voz. Si están de acuerdo, sí vanse levantando su mano, por favor. Gracias. Adelante. Licenciado Francisco Javier. Gracias, presidente. Gracias, regidores. Como cada año, es necesario volver a convocar al Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de acuerdo a los artículos 43, 46, 47, 48, 49 y 50 del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro. Esto básicamente es para determinar el mecanismo y administración de dicho fondo. Aquí está la convocatoria, si quieren la puedo leer, o los requisitos que se necesitan. No sé si necesitan algo. Creo que ya les hayan pasado la información. Si hay alguna duda, a sus órdenes. Muchas gracias. Ese era el reglamento para la administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del municipio de Tepetitlán, de Morelos. ¿Correcto? Es el capítulo 2, Consejo de Administración. ¿Gustan que dé lectura, compañeros? Sí, sí, gracias por favor. Ah, ok. Adelante, Javier, por favor. Ok. Entonces, la convocatoria dice a los empleados públicos de confianza, se hace que están interesados en participar como integrantes del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública de Tepetitlán, de Morelos, Jalisco, para efecto que se registre en el periodo comprendido del lunes 22 de noviembre, lunes 29 de noviembre del 2021 en horario de 8 a 15.30 horas en las oficinas de la Oficialidad Administrativa, ubicadas aquí en la Presidencia. Los requisitos deben ser ser parte de la Administración Pública Municipal, ser personal de confianza o de base, tener por lo menos un año elaborando en la Administración Pública Municipal, ser empleado público responsable y ejemplar de esta Administración, contar preferentemente con perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas, se necesitaría su copia de credencial para votar con fotografía, número de empleado, número de código y nómina y los demás que determine la oficialidad mayor administrativa para garantizar una buena eficiencia de la Administración del Fondo de Ahorro. Básicamente, lo que hace este Consejo es determinar en qué banco se va a depositar esta parte que se le retiene al trabajador para que se le dé en su momento el doble de lo que está guardando. Muchas gracias. Hace un momento dije licenciado Francisco Javier, pero maestro, perdón. ¿Alguna otra observación compañeros? ¿Alguna duda? Adelante Susi. Ya la tengo así como la estatua de la libertad. Tengo entendido, maestro Javier, que ya existe un consejo. Así es. ¿Por qué la necesidad de cambiarlo si ya existe y la mayoría son trabajadores que ya tienen mucho tiempo aquí en el Ayuntamiento? Porque lo marca el reglamento, no es más que cada año se debe de renovar. Pueden participar los mismos, de hecho la convocatoria precisamente es para que se vuelvan a anotar. Entonces, si las mismas personas están interesadas en volver a participar, simplemente se ratifica. Ah, ok. Gracias. Ah, pidió la palabra la regidora y luego el regidor Francisco. Siempre se los dejan ahí muy apretados, eso es de comunicación. Maestro Oficial Mayor, ¿ese consejo quién lo conforma? ¿Nada más puros trabajadores de aquí de la administración pública? Sí, mira, los requisitos, los vuelvo a repetir, es ser parte de la administración pública, es el primer requisito de la administración pública municipal de Tepatilán de Morelos. Ser personal de confianza de base, no pueden ser supernumerarios. Tener por lo menos un año elaborando la administración pública. Ser empleados, público responsable y ejemplar de la administración. Contar preferentemente con un perfil administrativo y conocimientos básicos de finanzas. Y ya aquí dice lo que se necesita, su copia de credencial con fotografía, número de empleado, número de código y demás que determina la Oficial de Mayor. ¿Y cuántas personas lo conforman? ¿Mandé? Artículo 49 del reglamento. Sí, igual doy lectura, es un presidente del consejo, un secretario técnico, un tesorero, el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, el oficial mayor administrativo, el titular del órgano interno de control y dos vocales nombrados de entre los servidores públicos del municipio. Adelante, regidor Francisco. Bueno, de hecho es derivado de la pregunta que hace la compañera. Entonces, son tres de la administración, entiendo yo, y cinco trabajadores, el presidente, el secretario, el tesorero y dos vocales. Una de mis preguntas es qué pasa o cuál es el mecanismo si llegan siete, o sea, si se postulan siete y los siete cumplen el requisito, cómo se elegirían a esos cinco que deben de conformar el consejo. Otra observación es que veo en los requisitos, hay un requisito en el reglamento, el número cinco, que dice no contar con apercibimiento o sanción alguna a su expediente laboral. Yo creo que hay que ponerlo en la convocatoria también, aunque me imagino que no está porque lo checan ustedes internamente, pero ponerlo en la convocatoria para que quede claro ese punto. Y la otra, maestro, es el, por ejemplo, el requisito cuatro en la convocatoria que dice ser un empleado público responsable y ejemplar dentro de la administración. ¿Se les va a pedir alguna carta de recomendación? O sea, porque pues todos somos ejemplares, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a medir? Esos tres preguntitas, nada más. Creo que se resume en la resolución de los integrantes del consejo, que dice lo siguiente. Una vez registrados los empleados públicos que haya expresado su interés en participar en la integración del consejo de administración del fondo de ahorro, serán analizados sus perfiles en la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, que es esta. O sea, aquí se va a hacer a… Esa era más o menos mi pregunta, pero es… O sea, no hay como un criterio de desempate, el que tenga más antigüedad o no. O sea, aquí se decide y lista. Sí, dice, mira, esta emitirá su dictamen respectivo en la que presenta ante el Pleno del Ayuntamiento la propuesta de las personas que se integren en este organismo y para que en definitiva se autorice su conformación y se le tome la protesta de ley. O sea, que básicamente entre nosotros podríamos… Aquí se haría. Lo que mencionaba, regidor, sobre… Pues en base a qué de esos servidores ejemplares, pues hay un historial, por ejemplo, de si uno tiene actas administrativas, en el tiempo que tiene elaborando, etcétera, en base a eso se puede hacer un diagnóstico aquí mismo en la Comisión, ya de los perfiles interesados. Yo creo que… También por eso agregar el punto del reglamento de no contar con apercibimiento o sanción alguna en su experiencia laboral, porque eso sí tendríamos que ponerlo a vista, ¿no? O que yo creo que la oficialidad mayor me imagino que es la que nos va a mandar ese informe, pero también para que en los requisitos esté en la convocatoria que se emita, para nada más que quede claro, digo, es transcribir lo que dice el reglamento, creo que se pasó nada más ese punto, ¿no? El 5 del reglamento. Exactamente, el que dice no contar con apercibimiento o sanción alguna a su expediente laboral. Sí, señalarlo en la convocatoria para que quede bien claro que no haya detalles. Sí, si nos remitimos al 46 y al 48, también te da una idea de cómo deberemos de… Pues nada más para que quede más claro, ¿no? Sí, ese punto que creo que se les ha de haber pasado nada más. Sí, nada más para que quede un poco más claro a qué se refiere el artículo que lo menciona. Otra pregunta nada más de Cultura General, ¿se les hace llegar la convocatoria a todos los trabajadores o se publica aquí abajo nada más? Pues podría ser hacer llegarle a todas las dependencias y publicarlo en nuestros medios en redes sociales, en el ayuntamiento. Sí, por los que no trabajan en el edificio. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Gracias. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, maestro Francisco Javier. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, ciudadano presidente. El punto número cinco es puntos varios. Muchas gracias. ¿Algún punto varios, compañeros? Pues sí. Adelante, Susi. Comentarle, presidente, que como regidora y como integrante de esta comisión, si tiene contemplado en algún momento dado, darnos a conocer, ya sea la comisión o el ayuntamiento, cómo tiene organizado su organigrama, porque efectivamente sí identifico que el jefe de servicios municipales, no es que el de registro civil, pero desconozco la estructura de gobierno. Si en algún momento nos la va a presentar, esa es una. Y por otro lado, también, como regidores integrantes del ayuntamiento, ¿cuándo nos darán a conocer el plan municipal para estos tres años? Si es que ya está o si en algún momento dado lo va a tener. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, regidora. Comentarle, en cuanto a la primera pregunta de las personas que integran este gobierno municipal. Precisamente hay un tema pendiente para presidecer la propuesta, bueno, la propuesta del organigrama, como lo vamos a manejar, todavía estamos trabajando esta semana, tenemos que incluirlo al tema del presupuesto y estamos trabajando todavía ya para darle los detalles finales, que en su momento entonces es la presentación que se hará a la comisión colegiada que habíamos mencionado. Digo, ahí se piensa mencionar, pero con gusto, una vez terminado, pues los puedo pasar también por esta comisión, toda la integración con mucho gusto. Y estamos trabajando también para presentar el plan municipal. Gracias, regidora. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, hago otro punto, Vario. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, ciudadano presidente. El punto número seis es la clausura. Muchas gracias. Siendo las diez cincuenta horas, damos por terminada la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias a usted. Gracias.